Gracias. Cristiana Midori, queridos amigos, bueno, yo estoy de verdad bastante emocionada, feliz de estar presente en este gran paso que se da en nuestra salud oncológica. Este nuevo paso no es solamente darle a la población una nueva oportunidad de poder salvar vidas, sino también es una oportunidad para que nuestras personas de menores capacidades, las personas con mayor nivel de pobreza puedan acceder a recursos que jamás hubieran pensado tener en el Perú. Estamos poniendo al alcance, como dijo el Presidente de la República, de los más necesitados las oportunidades para que con el objetivo del gobierno de que ninguna persona pueda dejarse de atender. Este es un momento crucial para la salud oncológica del país. Ustedes saben que las tasas de cáncer en el Perú han crecido y en este contexto el gobierno del Presidente Ollantumala ha lanzado y está empecinado en hacer y en dar funcionamiento al Plan Esperanza, el Plan Nacional de Cáncer, y dentro de este Plan Nacional hemos visto por conveniente aperturar y ampliar y especializar los servicios oncológicos que se brindan hacia la población, sobre todo, como ya lo he señalado, a la población pobre y extremadamente pobre, para las personas con bajas defensas y para las personas que necesitan trasplantes de médula. Ahora vamos a poder hacer esas técnicas acá en el Perú para toda esta población. Pero este esfuerzo que estamos haciendo, este esfuerzo del gobierno que va a ser seguido vivamente por el INEM y por el Ministerio de Salud, no debe ser únicamente responsabilidad de estas instituciones, sino de todos nosotros. Estos servicios que ahora se ponen en funcionamiento no van a ser y no van a llegar a ser plenos sin el compromiso de todos los peruanos. Y es en este momento en el que hago un llamado a la solidaridad de todos los peruanos, a esa solidaridad que nos caracteriza como peruanos de sentir a cada persona que es tocada con el cáncer como un familiar nuestro. Y decirles a todos ustedes que se inscriban, que se registren como posibles donantes de médula ósea. Así también que sepan y reconozcan que la sangre es vida y que donando sangre pueden ayudar a salvar la vida de un peruano, de una compatriota, de un peruano que lo necesita. Si todos sumamos los esfuerzos, este gran esfuerzo, este paso cualitativo en el aspecto técnico que estamos dando, podemos potenciarlo muchísimo más. Pero es un esfuerzo de todos. Eso es lo que quería yo transmitir, decirles que hay una esperanza de cambio en el futuro de las personas con esta enfermedad, pero sobre todo también recalcar que dentro del plan Esperanza el gobierno ha planteado no solamente el tratamiento, sino comenzando por promover estilos de vida saludables, por promover una detección precoz del cáncer, pero también el tratamiento. Entonces es todo un sistema que estamos poniendo al servicio de las poblaciones más necesitadas en este país. Muchísimas gracias a todos ustedes con el compromiso de trabajo, de seguir trabajando con Tatiana, con Midori, y con todos ustedes y con toda la población peruana para que cada uno de nosotros reconozcamos a una persona que tiene cáncer como uno de los nuestros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Primera Dama de la Nación. A continuación invitamos a nuestras autoridades a la develación de la placa en recuerdo de esta gran obra y al tradicional corte de cinta. Invitamos a la señora ministra, a la primera dama, también la presencia de la jefa institucional del INEM. Muy bien, un aplauso por favor. A continuación se va a proceder al corte de la cinta. A continuación de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y con nosotros permanezca para siempre. Amén. Gracias. 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 Aquí ya son los campos. Cuando ya estamos, cuando ya hubo el, 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 el plan delante o los campos no comprometidos. Ya no se está. Tienen el monitor que se controla desde la centro. Todo su equipo que se puede convertir a sistemas. Todos acá mirando para una foto, por favor. Las plantas más o menos son cuatro y cinco puertas. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por favor, muchas gracias. Por acá, por acá. Cuidado, cuidado. Señalar que la sangre puede salvar vidas. Donen sangre. Eso puede hacer que muchas vidas puedan ser recuperadas, puedan ser salvadas. Un marzo de apoyo que va a brindar a la campaña de lucha contra el cáncer que empieza allá en breve. Bueno, estamos empezando con este plan Esperanza que va a no solamente trabajar aspectos de técnica, como ahora estamos viendo, con nuevos equipos, sino también viendo temas de reconocimiento y de promoción de la salud y el tratamiento para los sectores más pobres y extremadamente pobres. Usted directamente está coordinando esta campaña de la liga de lucha contra el cáncer. ¿Cómo va a ser esta coordinación? No, bueno, yo apoyo las iniciativas del Ministerio, las iniciativas del INEM, con todo gusto, con todo placer. Gracias. 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 Buenas noches. yield a los trabajadores. Gracias.